peregrinación vamos a darle a ver que tal este juego en su día se llevó muy buenas notas muy muy buenas notas milagro doloroso no entiendo mucho me cuesta leer mucho estas letras el año pasado tampoco hace tanto bueno si el año pasado fue en verano de hecho yo no lo jugué porque salió el wow porque salió la classic no me dio tiempo vaya se ha clavado una espada perdón se ha clavado una espada entera la madre que la parió pero si si se llevó muy muy buenas críticas de hecho no se si lo conocéis creo que participó bueno está dentro del estudio que no me acuerdo como se llama ahora pero enrique colinet no se si lo conocéis que es antiguamente era youtuber pero es programador participó en el juego creo que en el diseño de niveles yo no lo conozco es un tío muy majo la verdad no me estoy enterando mucho eh sabéis cuando leéis algo y no os estáis enterando de nada porque no le estáis prestando toda la atención es lo que me acaba de pasar o sea lo he leído pero no le he prestado atención así que no sé que me estaba contando pues enrique colinet es un diseñador por ejemplo estuvo estuvo en nubi creo no me acuerdo donde estuvo no en nubi no nubi no bueno estuvo en estudios importantes y ahora está en un estudio indie que es el que el que hizo blasfemos me puedo levantar o algo hermana del lamento mudo pues muy bien vale la cam la cam la cam vamos a ponerla por lo que he visto esto no hijo de puta la cámara hay que ponerla la clave creo que está ahí creo tampoco me hagáis mucho caso pero que el juego hoy o mañana voy a cerrar cosas que tengo un montón de ventanas abiertas vale lb muy bien y eso yo antiguamente veía muchos podcast más que ahora porque ahora veo pero no tantos dice pulsa lb para consumir uno de tus matraces biliares y recuperar vitalidad me cuesta mucho esta fuente demasiado estos recipientes consagrados vuelven a llenarse al arrodillarse en un prie dieu vale encuentras matraces vacíos por momento vale por momento el número que puedes llevar contigo vale ahora mismo vale lo veo lo veo lo veo nos falta uno siento raro el movimiento no hay salto en pared al menos de momento vale no puedes golpear mientras te mueves rango vale ok uh tiene para deslizarse donde está la barra tiene barra no tiene un cooldown interno no o sea no se muestra pero si es como de un segundo y medio vale esto es bloqueo soy espectacular acabamos de gastar la segunda vida porque si me apetecía bajo o salto hay daño de caída no hay daño de caída uy que me explicaban me han puesto algo no es hack and slash en principio lo vendían como un metroidvania pero se ve que de metroidvania tiene poco es más hack and slash si ah vale con este este se me va a olvidar un montón y el bloqueo bueno a ver vale estas cosas se rompen no soy muy de hack and slash la verdad presiona y para descansar en el pre-deal guardando tu juego y rellenando tu salud vale y de tus matraces a la muerte reaparecerás en el último vale visitado descansarás vale muy bien o sea es como como un dark souls o sea si descansas los enemigos vuelven eso tiene mucha referencia dark souls por ejemplo uy que pasa bueno el primer boss estas fumando droga o que hostia y este rango cerda vale vale ya casi me da a veces parece que tiene mucho rango en salto tiene más rango que ah no porque le de la cabeza vale calla calla joder que buena esa son todos bosses no 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 un largo camino por delante logro requiem etern como eternam pues muy bien no no son todos bosses no se cuantos hay la verdad que hace es como el mandaloriano no puede enseñar su cabeza de mandaloria pero tío no seas guarro y ahora se lo pone madre que lo parió y si tiene sida nadie piensa en el sida joder el buen casco de sangre quien no se pondría un buen casco de sangre vale pues ya está he gastado una vida he gastado una vida y si tiro para atrás y rezo no vuelve no el boss voy a probar esto todo tipo de enfermedades directas ya 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 es que joder macho ahí morí yo enseguida pero a ver estás hablando con un puto bro carajaula a ver tú te la ha pasado este que tal que tal como está 300 tenemos ahí algo serán como las almas vale pero aquí hay una puerta puedo entrar necesitas llave de la cámara del hermano mayor vale para abrir esta puerta por desgracia entero no pero mola ok me la ha recomendado quien era skywalker arancha la santa línea como pesaroso corazón sea penitente se ve que tiene muchas referencias a cosas llama Pedro ahogado para que te dé la llave Pedro ahogado porque no entiendo que tiene que ver Pedro ahogado con esto por eso somos el penitente porque tenemos una penitencia hermano mayor ah vale por lo que han dicho del hermano mayor vale 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 porque tiene como un ano bueno un zurullo en la cabeza se supone son cuerdas no el pixel arm la polla hay coño que le tengo que dar perdón sapiencia no se que es sapiencia tres humillaciones altas montañas cubiertas bajo gruesos mantos de nieve y hielo osea que necesito como tres llaves no vale no voy a engañar no me estoy enterando mucho hondo eso era un grupo de rap hondo aparte que es un estilo musical apretar el arma fuertemente no voy a mentir me da una pereza el rollo bíblico que flipas sapiencia sinónimo de sabiduría muchas gracias cortimer alguien de cultura es un boomer con Alzheimer que dice Icaro a mi me falta solo el último voz porque quiero jugar a secundarios coleccionables joder también hay secundarias puedo revisar los objetos adquiridos en el inventario durante el juego pulsa el símbolo que nadie sabe pero yo le llamo start para abrirlo muy bien gracias pues solo tengo una espina pequeño sequio de deogracias clavado en la éfige vale las espinas surgidas de milagro alimentan el pecado de la culpa creciendo junto a la carga de su portador pues muy bien y que quieres que haga con esto no me he enterado mucho yo soy sincero no voy a mentir no me estoy enterando mucho vamos a continuar mi meta vale este es un malo no sé te reviento y el cuervo te mato ¿puedo matar agachado? vale sí ok lo que pasa es que tarda o sea que haces golpes rápido agachado no y en salto en salto también es rápido técnica avanzada parada contraataque retribución vale pulsa RB para realizar una parada esta maniobra te permite contraatacar ataques débiles y protege de ataques más potentes durante el contraataque pulsa X en el momento de impacto para realizar una retribución aumentando la fuerza de golpe y aturdiendo a algunos enemigos o sea le tengo que dar a la RB no espérate o sea yo hago una parada ¿no? con RB y si cuando recibo el impacto aprieto la X hace la retribución esta vaya ah le puedo dar después vale vale le puedo dar después ok vaya uy y lo puedo ejecutar toma ja ja y estos son full masilla ¿no? el lore y la ambientación de este juego están muy currados la verdad yo del lore de momento no me estoy enterando de nada pero la ambientación me está flipando y el pixel art me parece increíble hostia hostia ¿puedo matarlos? puedo matarlos son trozos de mierda pero luego vuelvo a bajar y no no salen más vale bien Y ¿qué es esto? ¿has obtenido verdiales del pueblo olvidado? ¿qué es esto? ¿para utilizar el rezo? ¿abro el inventario? ¿cómo? aquí hay hostia aquí hay cosas ¿hola? cuentas de rosario no sé qué es reliquias vale objetos clave que son de misión entiendo corazones de mea culpa bien rezos que ahora lo equiparemos habilidades y coleccionables vale habilidades canto que inundaba las fiestas de una aldea perdida proyecta su fuerza a través del suelo vale al resonar en la caracola inclinada solía muy bien ¿y qué hago? saco como como lo es la barra azul atacar y ejecutar enemigos rellena tu barra de fervor las plegarias y algunas de tus habilidades más poderosas gastan este recurso pulsa LT para invocar una plegaria equipada toma por el poder de Jesús salen bichos como cerdo ¿qué me habéis puesto? vale tú pillaste la referencia te dice cortimer vale perdón respecto de lo normal el boomer de una cm vale se piensa yo no soy muy fan del tema pero he pecado pero tiene intericencias yo sé muy poco de la iglesia no pero muy poco por ser vale me tengo que agachar es que es full horizontal vale poco por no decir nada o sea no tengo ni ¿cuál era el de parada? este no me va el rollo bíblico vale ¿cómo subo ahí? esto está muy bien pero yo quiero subir vale ¿habrá doble salto? estos juegos hasta que no tienen doble salto no son buenos juegos yo lo siento mucho espero que haya como poco doble salto si hace ya salto de pared ya 10 de 10 falta música de enigma para meterse más en el ambiente ¿sí o qué? yo la veo guay a lo mejor espérate ¿está flojita? quizás está un poquito flojita ¿no? ¿o qué? ¿cómo lo veis? si eso la subo del juego a ver coño que esto es el mapa vale y configuración o algo no hay tengo que salir del juego me cago en tu puta madre ¿cómo subo? el control es raro a veces a veces como que no responde cuando debería me da la sensación ¿puede ser? no sé va hay una cosa que ya tiene que no me gusta ¿eh? esto esto lo controlo fatal ¿veis? ¿no? lo de que estás se le sobresale el pie eso lo llevo muy mal en estos juegos porque no sé calcular bien las distancias cuando está esto eso lo llevo muy muy regular eso donde no pasa es en el Hollow Knight porque es un juego perfecto ¿vale? ¿qué es esto? hijos de la luz lunar encontrarás enjaulados muy bien ¿y qué pasa? oh cualquier ¿cómo? ya bueno pero no me dan nada ¿para qué quiero yo un niño de estos? un niño Jesús ¡uh! que te puedes colgar calla 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 pero esto es eh que le he dado no te lo inventes le he dado no te inventes mierdas y me había dejado uno ¿me podré colgar de ahí? voy a probarlo la música del juego es magnífica sí está bien pero las canciones del enigma del sonido de los monjes en plan la mea culpa ¡ah! vale ya sé a lo que te refieres vale ahí no llego ni de broma ni fumando canutos ¿no? vale me va a fastidiar esto ya lo digo de antemano se me dan muy mal los plataformas o el plataformeo en general y más cuando tienen este estilo cuando tienen el estilo del último pie ¿no? como yo le digo ahí me falla muchísimo a mí ¿y esto señores? vale muy bien seguimos de momento es todo horizontal pero me suena que había bajadas y cosas ¿no? por lo que viene el trailer en su día vale esto es solo de los tres ¿no? serán tres bosses gordos o algo así había mucho hate sobre los pinchos dicen que los pinchos en este juego son una o sea que te cabrean mucho con ellos pulsa vale para abrir el mapa ¿yo cuál soy? soy la zona azul entiendo ¿no? sí de momento es full recto todo aquí ya te deja te indica que puede haber más cositas o sea que algo tendrá de algo de ¿cómo se llama? coño es que ahora no me sale The Backtreki tendrá ¿no? el juego supongo es que encima está en castellano antiguo es que me cago en tu puta madre más Tirso es mi nombre yo no hubiese cambiado la fuente me cuesta mucho leer algunas cosas el Bendecimos por ejemplo pensaba que era una H porque soy así de retrasado pero a mí me confunde esta fuente entiendo que va que dado el juego ¿no? o sea está guay por la temática pero a mí me cuesta vale el tiempo ahí afuera transcurre extraño en atardeceres bueno pero no me dices nada más esfera te quiero cráneo de paloma curioso equipa cuentas cuentas ¿cómo que cuentas? equipa cuentas en tu rosario bueno da igual para mejorar las características de penitente encuentra nudos adicionales para aumentar el número de cuentas que puedes equipar vale que se llaman cuentas por algún motivo vale esto ¿y qué me hace? calavera de ave perforada vale ah es esto lo que hace sin más ¿y dónde? ¿puedo ver mis estadísticas para saber cómo me ha aumentado? no no o sea tengo más defensas pero no veo como tengo defensas los pinchos menudo el tío he pillado yo con los pinchos aquí no le gusta besar ah ya bueno son cosas cosas de de la iglesia no parece que puede hacer nada vale voy a suponer que no es por aquí no puedo saltar no puedo bajarme sí uy esos están aquí retozando ¿eh? ay mi madre o al menos yo como lo interpreto ¿eh? de fondo es como guitarra española ¿no? ¿qué coño es esto? ¿qué tal Gonar? siempre había querido ver qué tal estaba el juego yo también la verdad había oído hablar mucho de él tus manos encalladas por las pajas vaya cara ¿qué están haciendo? ¿me están haciendo más gorda el arma? oí va ¿qué tiene sido? la virtud de mea culpa ha ascendido estupendo visita visita altares de mea culpa para aumentar el poder de tu espada también te permite gastar lágrimas de enmienda que no se ah vale es lo de arriba a la derecha ¿no? supongo vale para desbloquear técnicas de combate aumenta el nivel de mea culpa para acceder a técnicas más poderosas bien a ver vamos a rezar vale últimas palabras pero intento realizar un cuarto ataque de finalización de combo solo tengo tres a ver un, dos, tres bueno no sé a qué se refiere porque yo tengo un montón puedo espamearlo de siempre mea culpa es la espada ¿no? creo que sí o al menos es lo que se da a entender concentra el poder de mea culpa en la hoja o a no sé que se refiera en el ritual que hacemos con la espada pero yo entiendo que es el nombre de la espada concentra el poder de mea culpa en la hoja permitiendo que no, es que la llaman hoja es como el poder que te dan ¿no? permitiendo al penitente liberar todo su potencial en un único increíble devastador ataque aprovecha la velocidad de la caída para realizar un poderoso ataque en picado que es abajo con X esto es manteniendo X o penitente aprovecha el impulso del esquive para realizar una estocada con mea culpa a los enemigos que están más lejanos durante un esquive el esquive es el deslizado no sé cuál es buena pulsa X profeta de las veces claro no puedo ver ah mira para finalizar el combo no tengo que girar ¿podré poner todos? devastador mucho más rápido más allá de la hoja y dañando todo su paso este creo que me va a flipar mucho esto no sé qué es es como ah es cuando tenga dos o es porque no tengo billers no sé durante la caída lo cual provoca una explosión en torno vale mola alcanza la maestría de la tenida un ataque durante la caída desde su punto de impacto emerge una gran columna de luz divina dañando todo a su paso este que hacía ah vale vale me voy a poner este ¿cómo es? con la X coño ah pero no me llega ¿cuánto tengo? si tengo 500 ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo? aquí hay que mantenerlo me cago en tu puta madre en serio madre de Dios lo que tarda la vida vale solo tarda la vida no me gusta tanto ya es el nombre de la espada si las buenas espadas tienen nombre siempre venga vamos el señor del cucurucho lo vamos a llamar en vez de penitente penitente no me va ¿qué es este? seguro que les ayude ¿cómo? es que no entiendo ayúdales pero ¿cómo? voy a matar al bicho este espérate vamos a ir por la parte de arriba ¿puedo cargar la espada y luego saltar? no no me puedo ni mover vale ok no me puedo ni mover por cierto gonard duda que si estás por aquí duda que tenemos ¿qué cojones hay que comprar para jugar al para jugar al ¿cómo se llama ahora? no me sale al teso coño al deldred scroll el señor del cucurucho parece que eres un helado un heladero un heladero sí espérate no sé si llego me ha dado la sensación de que no llegaba vale su máxima es después del cuervo y creo que no llega yo diría que no llegamos más tiene que tener doble salto como que me llamo José Ignacio no me llamo así pero vale falange de sepulturero ¿esto me lo podía poner? no no sé cuándo es un coleccionable no sé cuándo es un rezo no sé cuándo es objeto clave sin más mapa ¿cómo vas? regular ¿por qué no me indica que yo he bajado? ah es esto de aquí ya está ¿a qué exactamente? ahí está la pregunta si yo quiero jugar a si yo quiero la experiencia completa esta me va a dar con el hostia pero me revienta bueno si yo quiero jugar a la experiencia completa ¿hay algún pack ¿hay algún pack? ¿o hay algo? ¿o no hay nada? ¿tengo que comprarlo todo de forma individual? es que vi en instant gaming una cosa que parecía como que sí pero luego resulta que no nos indicaba que teníamos el el juego base así que no sé sé que se puede pagar la suscripción y ya está ¿no? creo bueno que venga con el juego base y las expansiones es decir lo mejor ahora es la edición estándar de Greymoor que en instant que en instant son unos 26-27 se canjean la web vale espérate si es lo que yo creo no pone que tenga espérate eh ya que estás tú aquí es que el otro día se lo dije a Cortimer que también estábamos interesados los dos eh ¿cómo se llama el juego coño? eh the elder scrolls online ¿no? online bueno y si pongo Greymoor y ya está he puesto Greymoor eh a ver la que yo creo que dices es esta creo eh ¿puede ser esta? aquí ha abierto 200 cosas ¿puede ser esta? ¿cona? es que aquí abajo pone que no o sea dice que incluye espérate eso ¿no? pone que tienes el S-Wale que tienes Somerset Morrowind pero no pone que venga el juego base bueno y pone que también viene Greymoor pero no sé si es esto esta es la Standard Edition eh Greymoor luego había otra no pero esto es Collector Collector Edition no porque esto vendrá con cosas eh y estos ya son de Xbox Collector Collector hay una que pone upgrade que no sé cuál es hay una que pone upgrade upgrade pero creo que no viene con todo a ver que dices upgrade más mejor estoy entrando jeje ¿qué te ocurre? tengo que entrar con Pac ¿cómo? 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 cuando puedas me lo miras no hay prisa ni nada simplemente que Cortimer y yo en concreto teníamos curiosidad pero es que no nos queda nada claro no nos queda nada claro bueno vamos a seguir con esto espérate ¿he acuchillado a estos señores? sí hostia ¿pero tú eres tonto o qué? ¿por qué me lanzas piedra? hijo puta a ver si me voy a cagar en tu puta madre a lo mejor ¿puedo subirme? no o sea no puedo bloquear en el aire vale es bueno saberlo a ver también puedo hacer esto ¿eh? cerda que te den vale estos son full pinchos ok lo que me has copiado es la base es la que lleva todo la que han sacado hasta ahora o sea esa tiene todo ese pack que te he puesto tiene todo oye ¿cómo puedo bajar por aquí? ¿no puedo bajar? qué raro me parece esto si da la sensación de que se puede ¿no? mientras no ponga upgrade te incluye el juego base también ah vale aunque no lo ponga lo incluye vale el problema es la upgrade vale 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 hostia pues lo miraré lo miraré buena esta hay como cierto delay ¿no? joder dog ¿me vas a pegar? ¿esto es para subir? no joder joder amigo menuda bienvenida vale algunos sí que conviene hacerle eso y a otros como este pues no que se le ve todo el chochillo ¿no? ¿no se le ve el chochillo pelú? ¿o es cosa mía que yo pienso a mí me va a dar la sensación de que se le ve todo el mondongo que no pasa nada ¿eh? o sea no soy un soy jesucristo en el iPad tengo delay en el PC no ah no te preocupes no te preocupes te estás metiendo mucho en el papel del pecador pero a ver a lo mejor es cosa mía ¿eh? pero a mí me da la sensación de que se le ve el chochete a estas no a las que tienen la cruz estoy un poco regular de vida ¿no? ¿voy a ir por la izquierda? porque sí uy este señor este señor ¿qué haces? ¿vale? ¿what? ¿está un toque? vale pero no lo ¡mi vida! ¿pero qué me hablas? ¡hijo de puta! ¡uh! vale por culo es que me mata ¿no? no me atrevo no me atrevo no me atrevo no me atrevo pero vamos ni de broma no me atrevo ni de broma hostia por aquí no puedo pasar o sea tengo que hacer eso sí o sí espérate 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 es que a lo mejor con una lo mato o a lo mejor ¿no? y me revientan ¿eh? hostia el problema es que tengo muy pocas oportunidades para uy perdón mira ¿ves? mira 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 se ve el chochi yo creo ¿qué hace? voy a ver si puedo subir a estos pendencieros ¿has obtenido? es que no sé que obtengo de verdad o sea me gustaría saberlo pero lo que no estoy gastando ¿cómo te he ah vale con este lo que no estoy gastando es la habilidad ahora que pienso yo creo que es un tanga ¿tú crees? yo prefiero pensar que no parece un darsol en 2D correcto si 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 mucho la gente diciendo que es no sé que es un metroidvania pero si yo lo veo más ¿puedo hacer esto en el aire? no abajo tiene pinta de morir ¿no? uy perdón perdón pensé que que estaba la cosa Gucci entre nosotros vale otro ángel como me encanta salvar niños vamos a ver señora le he visto todo por detrás necesitaríamos curarme para ir a ver al otro señor es que los mapas me están volviendo un poquito frito hay mucha cosa arriba abajo izquierda derecha me va a petar el cerebro oh fuck you dog en serio pensé que podría pensé que si le daba la vuelta podría me voy a morir no me apetece no me apetece mucho pero tampoco veo vale pensaba que podía saltar eso me he dado cuenta super tarde de que era una pared hostia me he dado cuenta muy muy tarde de que era una pared madre mía como estamos pulsa RT para esquivar usa la esquiva para pasar por los espacios pequeños evadir ataques físicos y atravesar enemigos sin sufrir daño ya pero no siempre funciona no se sin tanta cuenta madre mía con la vista vale arriba no llegaba el ángeles estoy pensando con esta habilidad puedo no tengo barra azul no tengo barra azul pues ya sabéis de que si os animáis al teso sois más que bienvenidos a nuestro clan vaya F menuda F oye si si entro te diré algo a ver sería en plan super noob y no estoy muy para jugar a MMOs pero para entrar muy de vez en cuando en plan yo que se un par de veces a la semana o algo a eso si en plan super super casual o sea lo más casual posible ahí estaré la barra azul la puedes rellenar donde donde te has muerto vale o sea como recoger almas no por así decirlo puedo subir aquí hemos dicho que no antes uy asqueroso lo que no sé como bajar ah vale abajo está el vale 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 voy a ir a por él o sea sabiendo que ya si vamos a ir a por él de hecho no sé si se puede ir la saco vale estaba intentando a ver si puedo cruzarlo pero a este no se le puede cruzar por debajo de las piernas el problema es que te tienes que saber los enemigos para hacerle bueno problema la gracia ¿no? también un poco que hacerle hola toman tu puta cara no sé hasta qué punto sale rentable eso vamos a ir a por él vamos a ir a por él sí porque como tenemos esto bastante cerca aunque vaya a recuperar eso me da un poquito igual tengo una barra no sé si con una barra podré hacer algo era con el LT ¿verdad? vale vale simplemente hay que hacerle eso ¿no? o sea que no te enganche con la mierda esa del ciervo y saltar cuando te lanza la caca esa bueno que es dos en uno si haces uno haces la otra vale ovula de no sé qué vale ¿esto qué hace? con la cuenta equipada desbloquea la posibilidad de ganar lágrimas de enmienda al destruir un objeto lágrimas de enmienda es la barra azul vale a ver como tengo la barra uh esto es vale es un es un ¿cómo se llama? coño no me sale la palabra pero bueno ya sabéis lo que es coño me sale acertijo estoy muy básico hoy en cuanto a vocabulario un atajo coño lo de arriba a la derecha ah vale lo de arriba a la derecha son las lágrimas vale vale ok luego aquí arriba tenemos ah no si vengo de aquí joder las lágrimas de enmienda entiendo que son las almas de dark soul yo creo que sí porque es con lo que podemos comprar habilidades supongo te vengas arriba eh señora es que lo estaba haciendo para el otro lado porque soy especial me estás tocando los huevos señor de las piedras eres bastante molesto lo sabes ¿no? uy dame toma rico ¿para qué sirve ejecutar? quiero decir ¿te dan algo? ¿te beneficia? ¿o le puedo dar un golpe? más que nada porque la animación está bien pero si quieres avanzar rápido como que bueno ¿te quieres estar quieto? ¿qué tal si le tiras piedras a tu puta madre por ejemplo por el poder de Jesús solo es algo visual ok 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 eh antes hemos ido arriba creo voy a ir abajo he de reconocer que el sistema de combate no me mata mucho de momento no parece que haya nada ¿no? quiero decir no está mal pero eh no veo nada oh mierda cerda me ha dado vamos que sí me ha dado eh tendría que tirar RT ¿verdad? más a menudo no eres gilipollas quería hacer eso quería hacer eso ¿llego? no llego eh no llego cuando penicente muere errando en su penitencia el fragmento de culpa queda anclado en el mundo el peso de la culpa se acumula y reduce la ganancia de fervor y lágrimas de enmienda así como el fervor máximo recoge fragmentos de culpa para recuberte o encuentra a alguien que pueda aliviar tu carga hostia no sé en qué en qué perjudica eso me molaría algo más de movilidad de rapidez sobre todo a ver que no son medroibania estoy pidiendo cosas que no suelen venir en este joder en este tipo de juegos pero bueno por pedir que no quede es por culo señor de las piedras menudos desgraciados todos fíjate en la barra azul si no recuerdas tu culpa o encuentro a un profesor tienes bloqueada hostia es verdad antes tenía 3 y ahora tengo 2 vale 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 o sea tengo que ir a recoger mis almas para liberarme de eso o la otra cosa que me saca como una el truco le pego cuando baja la guardia pervertida vale he muerto más veces es en este juego ya que quiero ir abajo no quiero ir abajo no 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 porque ya he desbloqueado eso de hecho podría haber ido no espérate abajo creo que no había nada vamos a ir aquí no te calientes eh amigo ok no mato normal paso me apetece joder macho como esquivo yo esto aparte de bueno ni siquiera con la espagada ¿no? lo que pasa es que es un juego que pide bastante de ti a la hora de mirar bien el pixel vale por aquí abajo es donde no me interesa creo ah vale las cosas esas son me estoy inventando un poquito ¿no? ¿qué significa eso? porque aquí arriba tendría una tío que te he hecho un cosa de estas la cosa roja es donde yo he muerto no entiendo donde has muerto vale 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 es este señor hola que tal ¿cómo va? vale recuperas una parte es un poquito más jodida que en un Dark Souls el rollo de la muerte aquí tú en el Dark Souls pierdes almas y ya está ¿sabes? aquí si no vas a buscarlo sí o sí te jodes espérate porque eso estaba eh what espérate te puedes quitar coño creo que no era aquí ¿no? joder macho sois pesados ¿qué hace? a puta por la espalda ¿sabes? es que creo que aquí no era ¿no? espérate no creo que me estoy yendo por otro lado creo me lío mucho en los mapas o sea lo mío no es tiene que ser abajo tiene que ser abajo ¿puede ser? ¿o no? hostia que susto me ha dado eso pensé que era un pincho la madre que lo parió aquí sí aquí sí vale aquí he hecho como un vale aquí está el señor este vale como con los pinchos no voy a hacer nada les van a dar por el culo a estas señoras o sea como no puedo llegar uff qué susto me ha dado esto vale esto significa vos la puerta verde uff qué es esto por qué sale ese señor hermana mía como se anuncie la puerta prohibida tiene pinta de vos estoy preparado a mí todo el mundo me habla de dark souls no lo he jugado pero me parece excesivamente complicado desde el principio ese tiene una curva este tiene una curva de dificultad bastante equilibrada sinceramente creo que la dificultad de dark souls esto es para que me devuelva esto es para que me devuelva lo de morir la culpa o sea lo malo de dark souls yo creo que es el primer juego sin más luego ya no es tanto o sea y esto lo tengo comprobadísimo el primero me pareció increíblemente difícil bueno el demon soul me pareció increíblemente difícil dark souls me pareció muy difícil y el 3 hay muchos juegos hay muchos bosses que me los hice a la primera también puede ser que estuviese inspirado que eso pasa muchas veces